AlphaCode te ayuda a programar problemas para Microsoft en sus compras y Twitter te avisará si limita tus publicaciones. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 9 de diciembre de 2022. A pesar de que Microsoft firmó acuerdos para que Call of Duty tuviera presencia en las plataformas como la de Nintendo o Bulb por 10 años, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos presentó una demanda para evitar la adquisición de Activision Blizzard. La Comisión cree que permitir esta compra haría que Microsoft elimine a los competidores de sus consolas de juegos Xbox y de su negocio de contenido de suscripción de juegos en la nube. Investigadores de DeepMind dentro de Alphabet publicaron un artículo en la revista Science describiendo un sistema llamado AlphaCode, el cual es capaz de resolver desafíos generales de programación. Este se entrenó con más de 700 GB de código de GitHub, con DeepMind ajustando el sistema para ejecutar sus propios concursos de programación con los resultados ingestados en el sistema. En general, AlphaCode produjo programas exitosos para canales en poco menos de un tercio de los casos y logró ubicarse en el 54% de los competidores más avanzados. Los investigadores notaron que el entrenamiento de AlphaCode requería muchos recursos, pero mostró señales de que escalar recursos de entrenamiento indicaba un aumento lineal en la generación de respuestas correctas. El fundador de FTX, Sam Bachman-Fried, dijo que testificará ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara este 13 de diciembre en Estados Unidos. El presidente del Comité Bancario del Senado, Sherrod Brown, amenazó con citar a Bachman-Fried si no aceptaba testificar ante su comité en una audiencia distinta programada para el 14 de diciembre. De acuerdo con la nueva guía de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, las empresas que emiten valores deberán incluir el registro de posesión de activos de criptomonedas y la exposición al riesgo de quiebra de la bolsa de criptomonedas FTX en sus presentaciones públicas. El presidente de la Comisión, Gary Gensler, dijo que la agencia tomaría medidas coercivas contra las empresas que no cumplan con los lineamientos. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que el CEO de Twitter, Elon Musk, dijo que la compañía comenzará a notificar a los usuarios si el alcance de sus publicaciones ha sido limitado, lo que se llega a conocer como el shadow banning. Musk afirma que esta notificación indicará el motivo por el cual Twitter tomó esa decisión y proporcionará un proceso de apelación. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor, déjanos una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Y hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Oscar Domínguez Marchain. Bienvenido a bordo, camarada. Si tuiteas en medio de la nada teniendo millones de seguidores pero nadie leyó tu tweet, ¿en realidad lo hiciste? Sí, yo sé, es como que una pregunta filosófica que no tiene mucho que ver, o tal vez sí. Pero bueno, recordemos que Twitter es una de las plataformas de comunicación de mayor importancia y mayor presencia, aunque no necesariamente es de las que tienen más seguidores y desde luego es de las que económicamente son muy complicadas de monetizar, pero sigue estando presente y teniendo este impacto. Y la manera en la que maneja la moderación de los usuarios y los comentarios es algo que ha sido un tema de interés en distintos sectores desde hace bastante tiempo. Hay una regla general dentro de la moderación. Si todos están quejando que estás haciendo un mal trabajo con la moderación, usualmente significa que estás haciendo un buen trabajo y estás limitando a ambos lados, no sé, a los conservadores y a los liberales, a los rojos y a los azules, a la coca y a la Pepsi. Una es una roja y la otra es azul, pero bueno. Y eso es porque, pues a final de cuentas, estás poniendo lineamientos que se aplican de manera equitativa en ambos lados, ¿no? En Estados Unidos ha habido sectores conservadores que se han manifestado concretamente contra el manejo de moderación de la plataforma, diciendo que les quita visibilidad y que es una plataforma, ya saben los adjetivos, una plataforma woke, una plataforma que es únicamente para liberales, sin entender que en realidad, pues bueno, no es precisamente como que se manejen de esa manera los juegos de moderación. En el caso de México es muy interesante porque ha habido quejas sobre figuras públicas que, bueno, en su momento trabajaron en Twitter, ya fueron despedidos. Y voy a hablar concretamente del caso de Hugo Rodríguez Nicolat, que fue el director de política pública de la Compañía para Latinoamérica. Y había muchos quejosos que decían que como él tenía afiliación panista, pues resulta que por eso Twitter era azul y blanco y no daban en sí algún tipo de evidencia sobre el manejo de moderación contra los comentarios que apoyaban al actual mandatario, al actual gobierno o los movimientos de izquierda asociados a ellos, cuando en realidad vemos que hasta son los que más utilizan granjas de bots para promocionar. Desde luego que hay por todos lados, o sea, no vamos a hablar únicamente en contra de un sector, pero es curioso tanto como con los conservadores de Estados Unidos como los que no se reconocen como conservadores en México, pero lo son. A final de cuentas se quejan exactamente de lo mismo, pero es porque quieren tener una mayor visibilidad y desde luego no consideran cuando también se están censurando a los otros lados, pero les encanta hacerse las víctimas. Cuando Elon Musk compró Twitter, bueno, hizo muchas promesas y es lo interesante porque él garantizó la libertad de expresión, cosa que pues ya se ha tropezado cuando vea figuras como Ye o Kanji West, el cual empieza a hacer comentarios poco apropiados después de que le liberó la cuenta y fue de no, pues este cuate ni cómo lo podemos controlar. Y a final de cuentas, pues por eso se necesitan ciertos manejos y regulaciones, siempre respetando la legislación, que es algo que también decíamos de que toda la libertad de expresión va a estar presente siempre y cuando se respete la ley. La ley de dónde? De Estados Unidos no es la misma que la de Europa. Ya hablamos de casos como, por ejemplo, en Alemania. No puedes hacer de entrada nada de comentarios relacionados con el nazismo, ya que ahí es precisamente está prohibido por la misma ley. Pero bueno, no? Y a final de cuentas, él dijo que Elon Musk que lo que haría no es eliminar cuentas de usuarios, no sería eliminar tweets, pero que sí les daría menor visibilidad. Lo que platicábamos hace rato, que es el shadow banning. La mayoría de las plataformas, aunque no lo especifican sus lineamientos, piden alguna especie de pago para dar mayor presencia a lo que publicas, lo que sería lo contrario del shadow banning, no sé, este un un light profiling, por decirlo de alguna manera. Y desde luego que esto aplica a empresas, a figuras públicas, porque tú pagas literalmente para que tus posts tengan mayor visibilidad. Quieren una fórmula, amigos que creen que les están censurando todo, paguen por publicidad con sus tweets o con sus posts y van a llegar a más personas. Y es curioso porque tenemos muchos medios de comunicación que tristemente tienen que pagar o tenemos que pagar para que tengamos un empuje de publicidad, ya que si no, pues nadie los va a ver dentro de los canales tradicionales que ni siquiera van a ser vistos por tus propios suscriptores. Y ojo, porque eso pasa en YouTube, eso pasa en Facebook, eso pasa en Twitter, pasa en distintas plataformas, no? Elon Musk promete que va a haber mayor transparencia sobre shadow banning, alegando que se podrá apelar y que se darán razones cuando éste sea aplicado sobre los usuarios. Seguramente se va a encontrar con que es un problema más complejo de lo que él cree y que esto fue atendido por los ex trabajadores de la compañía que él despidió hace cinco años o más, no? Y como han pasado con todas las propuestas de innovación que ha tenido Elon Musk, encontrará que no ofrece ideas frescas, que estas ya fueron contempladas y se han ido modificando para que lleguen a un punto en el cual en realidad se puede hacer algo, en este caso, en temas de moderación. Y eso nos trae de nuevo al baneo de Kanye West, porque recordemos que se su cuenta fue restringida, luego se restituyó y empiezas esos comentarios y pues bueno, o sea, cómo le vas a ayudar a pesar de las buenas intenciones que alega Elon Musk que tiene, no? Desafortunadamente, la regla de promoción es sencilla y para lograr gran alcance con tus publicaciones, como ya lo dije, paga para que lo hagas. Más que una limitación por parte de las plataformas, hay un impulso para quienes pueden pagar para que éstas lleguen a más personas, las publicaciones, dando así prioridad a quien gasta más dinero trasladando los modelos tradicionales de publicidad a medios que cada vez más parecen como los tradicionales. Para una revisión más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber más sobre la relación entre los anunciantes y Twitter, revisa nuestro episodio 253 en donde hablamos de este tema en particular. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Les espero que tengas un fantástico fin de semana. ¡Gracias!